Hola, soy Mario Pedrazuela Fuentes y enseño la asignatura optativa de Periodismo y Literatura en el grado de Periodismo de la modalidad semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos. Como ya sabes, por el itinerario formativo del mencionado grado, la asignatura es una de las cuatro optativas para los alumnos de cuarto. Si lo que te gusta es escribir o si sientes curiosidad por las relaciones entre el periodismo y la literatura, esta es tu optativa. Durante el curso dedicaremos dos sesiones semanales a descubrir cómo la literatura y el periodismo han interactuado a lo largo de la historia. Desde los orígenes del periodismo en España resulta difícil separarlo de la literatura. Uno y otra se han ido retroalimentando, de tal manera que la literatura ha contribuido a realizar un periodismo diferente y a veces de mejor calidad. De hecho, los periodistas más recordados son aquellos que han brillado en el arte literario. Desde Mariano José de Larra a Francisco Umbral, pasando por Gustavo Adolfo Béquer, Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Azorín, Camilo José Cela, Muñoz Molina, Pérez Reverte, etc. Desde siempre, los periódicos se han disputado las firmas más brillantes para que publicasen en sus páginas, convirtiéndose en muchos casos en reclamos para sus lectores. En la evolución actual del periodismo, con la aparición de los medios digitales, aquellos que se acercan a un periódico o una revista no buscan tanto la inmediatez de la noticia, sino la reflexión, la opinión, el ensayo, el reportaje, la literatura. De ahí la importancia que ésta está adquiriendo en el periodismo moderno. Pero también la literatura, gracias a sus recursos, permite lograr una de las máximas del periodismo como es la precisión. Decía Manuel Rivas, escritor que lleva muchos años colaborando con la prensa, que la literatura, la metáfora, la mirada personal es hermana de la precisión. De tal manera que los diálogos, los símiles, las digresiones, las reiteraciones, en definitiva, los recursos propios de la literatura, ayudan al periodista a conseguir sus objetivos de transmitir la información de forma más precisa, más objetiva y también más atractiva. Por otra parte, en este curso también daremos pautas para fomentar la escritura periodística, a partir sobre todo del artículo literario y de otros géneros periodísticos donde la literatura se ha convertido en un elemento esencial para su redacción, como puede ser la crónica o el reportaje. En resumen, este es el contenido que podréis encontrar en la asignatura de periodismo y literatura del grado de periodismo en la modalidad semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos.